Hoy hemos visto maravillas. Pensamos que las cosas más grandes de la vida son las cosas espectaculares, las cosas que llaman mucho la atención. Y se me va a ocurrir como en el Evangelio, los protagonistas que vivieron con Jesús se dan cuenta que veían maravillas y que la maravilla de la vida, la cosa admirable, la cosa más grande, puede ser la cosa más sencilla. Desde un niño que nace a un matrimonio que persevera en su fidelidad, a una persona mayor que cuida de su familia hasta el final, un enfermo que acepta sus limitaciones. Hay tantas cosas tan maravillosas. El problema es que tenemos la mirada a veces un poco vidriosa o un poco como oscurecida. Vivimos en la cultura de lo negativo. Solo es noticia en las cosas malas. Siempre estamos pendientes de la crispación política o la crispación social, las trampas que se hacen. Claro que al final tenemos una visión tan mala que no sabemos ver las cosas buenas. Y una persona que no ve cosas buenas es una persona que se queda desesperanzada. Claro, qué bonito es poder decir cuando se vive cerca de Jesús, qué bonito es que los creyentes podamos decir todos los días hoy he visto maravillas. Pues sí, las maravillas que Dios hace, que no son maravillas, repito, portentosas, espectaculares, que te levantes cada mañana, que puedes estar con los tuyos, una llamada a teléfono de alguien que te quiere decir. Lo normal, lo de cada día, lo habitual, es maravilloso. Y no esa gente que tiene necesidad de viajar, de gastar, de tener, de que todo el mundo le admire, de que reciban aplausos constantes, es porque todo eso es, como dice el libro de la sedería, fuga de viento, es caza de viento, es cosa que hoy está, mañana no está, y que no tiene ningún valor. O sea, deberíamos preguntarnos cuál es nuestro juicio habitual sobre las cosas que nos pasan todos los días. No te engañes diciendo, no, yo soy una persona muy ordinaria, soy una persona muy vulgar, soy una persona muy del montón, pues hoy en día lo de ser normal es lo mejor que nos puede pasar. Porque precisamente es en la normalidad, no olvidemos que Jesucristo, nuestro Salvador, estuvo 33 años de vida con nosotros, de un modo visible, sigue con nosotros, pero en esos 33 años, la mayor parte fueron vida normal, vida corriente, en un pueblo, haciendo las labores propias de la edad, la sinagoga, jugando con sus amigos, ayudando en casa, lo normal de cualquier chaval, y la Virgen María igual, lo normal de cualquier madre de familia, todo normal. Y en esa normalidad se estaba redimiendo el mundo, y en esa normalidad estaba sucediendo lo más grande que ha pasado en la historia, y en esa normalidad había todos los días maravillas. Por eso, esta frase tan bonita, hoy hemos visto maravillas, que la podamos repetir todos los cristianos, y ojalá podíamos repetir todas las noches al acostarnos y pensar en todo lo que nos ha pasado, todo lo que hemos vivido, que nos acostemos con una acción de gracias. Señor, aparte de las cosas negativas que he podido saber o conocer, hoy han pasado cosas maravillosas. Tener esa mirada de Dios, esa visión de Dios, para ser positivos, y saber que cada día muchas maravillas suceden dentro y cerca de nosotros.